Buenos días queridos amigos de Natagaima, debido a las diferentes quejas que han presentado los habitantes del sector de Nueva España en nuestro municipio, a las falencias que encuentra la red de alcantarillado en este sector y gracias al acompañamiento, a la ayuda y a la gestión realizada por nuestro alcalde el doctor Mauricio Andrade y la administración municipal por amor a Natagaima y la Secretaría de Obras Municipal, hoy nos encontramos con todo el personal operativo en este sector dándole solución a esta situación, trabajamos por amor a Natagaima, Dios los bendiga.